A más de 20 días del paro de trabajadores de la Caja Nacional de Salud, el gerente de esta instancia ratifica que los descuentos continuarán. 50% de las personas que se encuentran movilizadas en este momento abajo están con procesos penales, incluyendo la esposa del señor Ramos, que está con un proceso penal. Están con procesos por falsificar libretas de servicio militar, están con procesos administrativos por ingerir bebidas alcohólicas, conducir la ambulancia en estado de ebriedad, acompañado de damas, por lo tanto, por llevarse cosas de la institución, por robo, por lo tanto, son personas que en este momento la única salida que piensan, que sus procesos de cualquier índole, lo van a solucionar sacando al gerente. En efecto, en estos 21 días de paro de la Caja Nacional de Salud, el daño económico solo en La Paz llegaría a 100 millones de bolivianos. En ese marco, el gerente de esa institución, lamentó que solo un grupo de dirigentes esté ocasionando perjuicios a los pacientes. Lo que vamos a proceder es hacer el descuento, se está yendo al establecimiento por establecimiento de salud, para poder verificar quién están trabajando y quiénes no. Entonces, se está procediendo como la norma establece. No él le ha hecho descontar a todos, incluidos a los que estaban de vacación, gozaban con licencia, tenían bajas médicas. Asimismo, se refirió al pedido de su destitución. En las otras administraciones, haciendo un resumen global, es en un 92% de detención normal. Asimismo, hemos podido ver una dirigencia más madura, más centrada por parte de Efe Simras. La misma pregunta les ha realizado la ministra de Estado de Salud, donde les ha pedido que presenten argumentos técnicos para poder modificar, abrogar o ampliar la ley. Entonces, no han podido tampoco ellos demostrar técnicamente que había riesgo de la institución. Más del 60% de los profesionales estarían trabajando con normalidad. Recordemos que el Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud demanda la abrogación de la Ley de Prioridades, que impulsa la construcción de más de 60 hospitales a nivel nacional con recursos de la Caja Nacional de Salud. En este momento se tienen planes a corto plazo, mediano y largo plazo. Como nunca, nosotros actualmente en el POA a nivel nacional tenemos 45 proyectos de inversión, entre mejoramiento de infraestructura, equipamiento y otros. En La Paz, de la misma forma como nunca, se ha realizado la inversión. Es así que se ha empezado la construcción del policlínico de la zona sur. También tenemos ya en esta gestión que se va a licitar el de Miraflores. Y si se alcanzan los trámites ante el gobierno municipal, se va a iniciar el trámite en la construcción del policlínico Villafate. Tenemos colapso en los hospitales. Se sigue pagando más de medio millón de bolivianos en el hospital oncológico. Hasta ahora no entra en funcionamiento el hospital Santiago II. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipamiento médico, pero tenemos dinero. El saldo en caja y bancos en los dos últimos años, que está como gerente el señor Meneses, se ha acumulado en más de 2 mil millones de bolivianos. Gracias. Gracias.